¡Oh, yeah! Bendición, Hércules Fungo Siempre popular en las encuestas Su opinión ¡Qué bombón! Él detiene el show Con un pletamostro y se quiera la función Éramos nadie Cero, cero Ahora es un héroe ¡Verdadero! Él nunca ha dado un mazo en paz Sino cero a héroes sin demorar Ahora es un héroe El mundo registra Bueno, la verdad, súper emocionado Hércules fue más de lo que esperábamos Mucha gente, multitudinario Y más que nada el trabajo de todos los chicos Que es una enorme satisfacción para toda la comunidad Los vestuarios, la escenografía Todo el año de ensayo Para nosotros es muy importante Ver cómo esta comedia musical va creciendo Y de la mano de nuestra directora De Marcia, de Mariana Que es nuestra coordinadora Y todo el apoyo de la municipalidad Bueno, podemos ver a nuestros artistas locales Que recién están empezando Pero que muestran estas obras de calidad Que hacen tan bien a toda la comunidad ¡Aciense!